Buenos días a todos. Me gustaría darles la bienvenida a Auría Menéndez. Es un honor para nosotros acoger hoy esta jornada promovida por el Real Instituto del Cano, institución por la que profesamos una gran admiración y que realiza una extraordinaria labor en una jornada para hablar sobre España, imagen y marca, cómo nos ven y cómo somos. Desde aquí, como despacho de abogados, creo que somos un observatorio importante, puerta de entrada de la inversión extranjera en España y que tenemos una visión de las tendencias y qué es lo que está pasando en la economía española. Y podemos dar fe que desde hace aproximadamente un año, justo desde la vuelta del verano pasado, se ha ido produciendo un cambio en la tendencia, en la percepción de España, de la economía española. Y en los últimos meses, durante este curso, con satisfacción, hemos visto importantes operaciones, yo creo, por lo menos en tres campos, que es en el campo de la inversión inmobiliaria, en el que ha habido adquisiciones de activos relevantes en la economía española, en los mercados de capitales, que han estado muy abiertos para las empresas españolas, tanto los mercados de acciones como los mercados de deuda, facilitando la financiación de nuestras compañías, lo cual es importante para ayudarles en sus procesos de inversión. Y finalmente, lo que es el EMANEI, las fusiones y adquisiciones con relevantes inversiones internacionales en compañías españolas. Yo destacaría especialmente en el sector de las telecomunicaciones, pero no solo. Por tanto, creo que existe una mejoría en las condiciones, en la imagen de España. Y la jornada de hoy es especialmente oportuna para que desde el Instituto Elcano, desde la marca España, nos ilustréis sobre cómo nos ven, cómo somos y contribuir a esta tendencia positiva que se viene desarrollando en los últimos meses. Por tanto, creo que la jornada tiene el máximo interés para todos y yo no me quiero extender más, sino dar la palabra al presidente del Real Instituto Elcano, Emilio Lamo de Espinosa, que va a introducir el acto. Muchas gracias. Muchísimas, muchísimas gracias. Luis, muchas gracias, de verdad, por acogernos esta mañana, pro bono, porque esto es totalmente, totalmente generoso. Yo creo que es un excelente lugar para poder hacer la presentación de estas investigaciones, de estas tres investigaciones que comentaremos inmediatamente después. Los despachos de abogados hacéis una tarea fantástica en términos de marca España, de imagen de España, de contribuir a perfilar y a mejorar esa imagen de España en el extranjero, en el mundo económico, en el mundo empresarial, que es un mundo extremadamente importante, lo señalabas anteriormente, a la hora de intentar salir de la crisis económica en este momento. Lo que pretendemos hoy, desde el punto de vista nuestro, desde el punto de vista del Instituto Elcano, es presentar tres investigaciones que conjuntamente proporcionan tres visiones, creo que en conjunto muy, digamos, perfiladas, muy coordinadas, acerca de la situación actual de la imagen de España, de la marca de España en el extranjero y de lo que puede ser o está siendo en este momento su evolución. Nos acompaña en esta mesa y quiero presentar a Rafael Conde de Saro. Rafael Conde es el director de la oficina del alto comisionado de la marca España. El alto comisionado Carlos Espinosa había comprometido su visita, en el último momento ha tenido que acompañar al presidente en su viaje al extranjero y no nos ha podido acompañar, pero viene Rafael Conde, que intervendrá después para comentar sobre lo que las investigaciones representan o pueden significar en este momento desde la perspectiva de la oficina del alto comisionado de la marca española. Yo voy a, en primer lugar, hacer una presentación general, presentar el tema, el tema de la marca España, con cosas que probablemente muchos de vosotros, muchos de ustedes ya conocéis, otros quizás no. Daré algunos datos sobre cuál es la percepción de la marca entre los españoles y del proyecto de la marca España, que me parece que son importantes e interesantes, entre otras cosas porque son positivos. Y luego presentaré las tres investigaciones que constituyen, como digo, el núcleo central de este acto de esta mañana. Bien, la imagen de España lo sabemos todos, más o menos, existe, es fuerte, es marcada, hay países que no tienen imagen, esto es muy relevante, más vale tenerla, evidentemente, no tenerla es una situación muy complicada, España la tiene, es indiscutible, es una imagen además muy antigua, está construida ya en el siglo XVI, XVII, la leyenda negra, desde luego entre los ilustrados del siglo XVIII, la imagen de España es ya muy, muy, muy potente, podemos hacer, no digamos, entre los románticos el XIX, es una imagen marcada, hay imágenes débiles, hay países que tienen imágenes débiles, no asocias nada, Uruguay, no asocias casi nada con la palabra Uruguay, en cambio, la palabra España, lo veremos inmediatamente, se asocia automáticamente con España muchas cosas, por lo tanto, es una imagen fuerte, marcada, y es positiva, una imagen claramente positiva, mucho más que negativa, entre otras cosas porque no hemos tenido, como muchos otros países europeos, una historia de conflictos en el exterior en el siglo XX, los hemos tenido en casa, no los hemos tenido fuera, bueno, esta es la parte buena, la parte mala, es que efectivamente no tenemos esa imagen negativa, bueno, muy estereotipada, esto es un ejemplo simplemente de ese grado de estereotipación, cuando les preguntamos, Japón, que asocien algo con la palabra España, esto es un dato ya antiguo, pero, en fin, ocurre siempre, inmediatamente, Toros y Flamenco, es la asociación inmediata con la palabra España, y esto ocurre, y esta asociación continúa siendo viva, es decir, todos estos son portadas de la prensa de los últimos años a raíz de la crisis económica, España entra en crisis económica y lo que se le ocurre a cualquier publicista o a cualquier confeccionador de portadas, es inmediatamente el toro, el toro herido, el toro hundido, el toro despegando, pero el toro, la imagen del toro nos persigue, nos guste o nos guste, esto no es la imagen que nosotros damos, esto es la imagen que ellos tienen de nosotros, y por lo tanto, inmediatamente, esto es una investigación que tenemos colgada en la página web del Instituto del Cano, muy interesante. Una imagen muy sesgada, muy sesgada también, muy polarizada, aquí traigo lo que llamamos un diferencial semántico, parejas de conceptos opuestas, divertido, aburrido, natural, artificial, caliente, frío, y los datos son de Europa, de cuatro países europeos en el año 96, o de Japón en el año 2004. Bueno, por lo sorprendente es que la imagen de España en Europa en el 96 y en Japón en el 2004 es prácticamente la misma, exactamente la misma, un país muy divertido, un país muy natural, un país muy caliente, que el sol lo representa, religioso, fuerte, educado, grosero, hay cierta diferencia, solidario, egoísta, hay cierta diferencia, fiable, democrático, limpio, seco, el estereotipo es muy marcado en los dos sitios, dices, bueno, yo sospecharía que la imagen de Japón y la imagen de Europa deben ser distintas, pues no, son prácticamente la misma, es una imagen en ese sentido muy marcada. Con activos y con pasivos, los activos, si comparamos la imagen de España con la imagen de los países del G8, estos son, y desde hace mucho tiempo además, esto no es nuevo, no es de ahora, es de hace ya más de diez años, cuando comenzábamos a investigar sobre estas cosas, en el año 96, Fernando, ya salía este perfil, los activos nuestros comparados con el G8, gente amable, simpática, estilo de vida, ocio, entretenimiento, entorno natural. La parte negativa es la calidad en productos y servicios, marcas, empresas reconocidas, tecnología e innovación. Esto es la imagen, no digo la realidad, pero es la imagen, luego veremos si la realidad coincide o no, pero esta es la imagen. Por lo tanto, ¿qué es lo que recomiendan en relación con nosotros? Recomiendan vivir aquí, recomiendan visitar España, no recomendaban invertir, no recomendaban comprar. Esto está cambiando, pero quiero decir que esta es la imagen estándar, la que llevamos heredada desde hace mucho tiempo. El gran pasivo con todo es la autoimagen. Este es un dato que creo que luego Fernando Prado nos va a mejorar un poquito, un poquito, pero es dato de hace pocos años, dos años, si mal no me equivoco, en el cual, como vemos, de todos los países analizados, España es el país del mundo, en el que la imagen interna es peor en relación con la imagen externa. Es decir, la diferencia entre la valoración que nosotros hacemos del país y la valoración que hacen los extranjeros, esa diferencia es la mayor. Normalmente nos gana Italia, siempre Italia ha sido el país más autocrítico. Normalmente nos ganaba, bueno, este año no, ese año nos ganamos a Italia y conseguimos colocarnos en la cabeza de los países más autocríticos. Bueno, hemos vuelto, hemos vuelto, creo, a recuperar la posición e Italia ha vuelto a recuperar el sitio donde estaba siempre. Lo siento, embajador, pero eso es lo que dicen los datos y de modo que luego lo veremos. Pero este es sin duda el gran pasivo. Fijaros en estos datos, estos son datos nuestros, en el que comparamos la percepción española, la percepción que nosotros tenemos de la economía, de la cultura, de la política y del país en general, y la percepción que nosotros tenemos de la imagen fuera. Y como vemos, la diferencia es abrumadora. La diferencia es en todo ello abrumadora. Nosotros tenemos una imagen muy, muy inferior a la imagen que se tiene fuera. Por poner algún ejemplo, los españoles podrían decir que, según estudios rigurosos, la calidad de la democracia española se encuentra, según este estudio, que es un estudio serio y riguroso, entre medias de la de Francia y la de los Estados Unidos. La calidad de la democracia española es un poquito mejor que la francesa y un poquito inferior a la de los Estados Unidos. Eso lo pensarían los españoles. Yo creo que no, en absoluto, en absoluto. No se lo creerían si lo dijéramos. Que tenemos uno de los países con mayor tolerancia a la emigración, los mayores del área OCDE, o que es uno de los países más seguros en el mundo. La seguridad en España, a la hora de pasear por la noche, se encuentra entre medias entre la de Finlandia y la de Suiza. Por lo tanto, es uno de los países un poquito más seguros que Finlandia, un poquito menos seguros que Suiza. O, por ejemplo, que no hay sobornos en España, que son prácticamente desconocidos. Hablamos de corrupción constantemente, pero no hay sobornos. La escala de sobornos es prácticamente... Estamos mejor, claramente, que el Reino Unido, que los Estados Unidos en la escala de sobornos. Bueno, simplemente por traer algunos ejemplos, algunos ejemplos de cosas que los españoles no resistiríamos a aceptar, pero que son elementos positivos de la imagen de España. La marca España, como sabemos, es un proyecto de Estado. Un proyecto que contiene una larga historia. Comienza con Felipe González, continúa con Aznar, continúa con Rodríguez Zapatero. Finalmente, es el gobierno actual el que ha hecho suyo esta idea de la marca España y la ha puesto en marcha. Es un proyecto que nos afecta a todos. Todos y todas. Todo contamina a la marca España y viceversa. Los Reyes, Nadal, los despachos de abogados, la literatura, la historia, todo contribuye a generar marca España y la marca España, a su vez, contribuye a aureolar y a darle perfil a todas estas actividades de productos y servicios especialmente importantes. Son las imágenes de las grandes empresas, son los grandes embajadores fuera. Santander, Telefónico, Iberdrola, son los grandes embajadores realmente de la marca España y de España fuera. Y a su vez, viceversa, la marca España les afecta a ellos. Un proyecto, y con esto casi empiezo a terminar, que está cristalizando en España. Y me interesa resaltar estos datos, que son datos nuestros, sobre cómo los españoles perciben y ven el proyecto marca España. Pues bien, el conocimiento de la marca España es ya muy alto, es de un 54%, no lo conocen el 44%. Es un conocimiento que ha ido creciendo a lo largo de nuestros últimos barómetros. En este momento son mucho más los que conocen el proyecto marca España, que los que lo desconocen. Según el nivel educativo, a mayor nivel educativo, mayor conocimiento del proyecto marca España. Los universitarios tienen más del 70% de los universitarios, conocen, digamos, de la gente con titulación universitaria, conoce el proyecto marca España. Y la opinión, aquí la tenemos, muy buena, 18%, buena, 43%, ni buena ni mala, 15%, mala, 12,10% y muy mala, 7,7%. Por tanto, en general, podríamos decir que hay dos tercios de los españoles que tienen una opinión buena o muy buena del proyecto marca España. Esto es relevante, es importante. El proyecto ha conseguido calar en la sociedad española, la sociedad lo valora, lo valora positivamente. Es más, puedo decir que por otros datos que tenemos de modo indirecto, sabemos que los españoles están dispuestos a invertir en el proyecto marca España, en España y fuera, es decir, a poner dinero. Cuando se les pregunta por sus preferencias, bueno, pues hay cosas que no quieren y hay cosas que sí, entre las que sí quieren, figura claramente esto. La opinión, según la ideología, varía. Es mejor, sin duda, en la derecha, pero es mejor en el centro que en la derecha y en la derecha que en la izquierda. Es curioso este gradiente. Bueno, tenemos pocas series de datos, habrá que analizar más estos datos que estoy aquí presentando. En todo caso, como es evidente, es un proyecto de muy de largo plazo, estaría de todos. Hay que construir la marca y la imagen mensaje sobre mensaje, con continuidad, con silencio, sin hacer mucho ruido. La política de imagen es más bien como cuidar un jardín, no como hacer un edificio o una carretera. Se cuida todos los días, se poda un poquito y al cabo de un siglo tienes un césped como el de los césped ingleses. Pero hay que hacerlo de este modo. Desde luego no podemos no ocuparnos, esta es la idea central y yo creo que esta es lo que ha llevado al gobierno a asumir este liderazgo del proyecto Marca España. No ocuparse de la imagen es un modo malo de ocuparse, porque los demás, evidentemente, sí se están ocupando de su imagen y, por lo tanto, indirectamente también de la nuestra. Gran Bretaña ha lanzado el proyecto Great Britain, que es un proyecto con gran éxito. Después de haberse equivocado con el Cool Britannia que no le funcionó bien, ha lanzado Great Britain y parece que está teniendo éxito. Francia, se diría que nos ha copiado, copiado, no lo sé, pero ha lanzado el proyecto Marca France, que es evidentemente una traducción claramente del proyecto Marca España. Y Alemania está jugando sucio y utilizando estrategias poco adecuadas, pero las está utilizando y también con éxito. Lo que voy a presentar hoy, lo que vamos a presentar ahí son tres investigaciones, que básicamente son tres comparaciones. En la primera vamos a comparar imágenes de España. En la segunda vamos a comparar la imagen de España con la imagen de otros países. Y en la tercera vamos a comparar la imagen de España con la realidad de España. Son tres comparaciones que definen, como digo, tres parámetros que nos permiten ubicarnos en este universo semántico de imágenes. La primera vamos a comparar la imagen de España que los exportadores, que son los más afectados por el made in, perciben en sus clientes. Por lo tanto, en cierto modo, es una imagen de una imagen. Por decirlo de otro modo, cuando la pregunta es ayuda o perjudica el made in. De ello se va a encargar José María Cubillo. Está a extremo de esta mesa. José María Cubillo es director del Departamento de Dirección de Marketing en la Escuela Superior de Ingenieros Comerciales, en el ESIC, que es editor del Market Economics and Business Journal. Tiene una gran especialización en internacionalización de empresas, estrategias de marketing, marca país e imagen del territorio. La segunda investigación se va a encargar de ella Fernando Prado. Fernando Prado ha trabajado y es en este momento coautor de metodologías punteras en el Reputation Track. Track es experto en Corporate Branding, en Reputation de Países. Ahora está en Panamá encargándose justamente de todos los temas de la imagen de España, de la imagen allí. Y vamos a comparar en este segundo estudio la imagen de España con la de otros países. Es mejor o peor la imagen de España y el made in que la imagen de otros países. Aquí tenemos series de datos, por fortuna, lo cual es muy positivo y nos permite, por lo tanto, ver cuál es la dinámica y la evolución. Y, finalmente, la tercera investigación que la va a presentar Carmen González, es profesora titular de Ciencia Política en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Es profesora también en el Instituto Universitario Ortega-Sed en la Escuela Diplomática. Ha sido investigadora visitante en el Center on Migration Policy and Society de la Universidad de Oxford. Y es, en este momento, la directora del Observatorio de Imagen de España y de Marca España en el Instituto Olcano. Como muchos de vosotros sabéis, desde la fundación del Instituto Olcano en el año 2002, pusimos este tema como uno de los temas de investigación estándar. En esto fuimos pioneros. No muchos institutos europeos, creo que solo hay otro, Klingendael, que tiene estándar, de modo estándar y continuado, este tipo de investigación entre sus objetivos rutinarios. Nosotros lo quisimos hacer desde el primer momento y al montar el gobierno la oficina, la oficina del comisionado de Marca España, nosotros hemos montado un observatorio. Hemos elevado el rango de esta línea de investigación. Al observatorio, Carmen es la directora del Observatorio de Imagen de España y nos va a presentar finalmente esta última investigación en la cual vamos a comparar la imagen con la realidad. La imagen son eso, son percepciones sobre la realidad. ¿La imagen es mejor o es peor que la realidad? ¿O es la realidad mejor o peor que la imagen? Es decir, ¿cuál es la relación que existe entre las cosas y su representación? Este es un poco el tema, que es el tema más duro en el fondo en los temas de imagen. Y con esto ya termino y le paso la palabra a José María Cubillo para que haga su presentación. Bien, buenos días a todos. Muchas gracias, Emilio. Debo decir que es un placer para mí estar hoy aquí con ustedes compartiendo algunos de los trabajos que estamos desarrollando en Mesías, la inteligencia de Marca España. En este sentido, quiero agradecer muy sinceramente al Real Instituto del Cano y muy especialmente a la figura de Emilio Lamo de Espinosa, a quien le tengo una gran estima profesional e intelectual por la invitación que nos ha brindado para hoy. Bueno, solo quiero hacer una puntualización antes de comenzar. Y es que nuestro nombre actual es SIG Business Marketing School. Y este año, precisamente, cumplimos las bodas de oro. El nombre de SIG Escuela Superior de Ingenieros Comerciales era el que teníamos al comienzo en 50 años. Y si no lo hago, seguro que me cae algo al llegar a casa, ¿verdad? Bueno, hoy les voy a hablar, precisamente, del índice de confianza de la marca España, que probablemente ya conozcan, ¿verdad? Y, además, hoy es un momento especial porque estamos a punto de hacer público el primer informe tras seis meses, ¿verdad? Le voy a pedir que no tomen nota de nada de lo que voy a decir, porque lo van a tener todo disponible y a su disposición. Y, al comienzo, voy a hacer un poco de contexto, ¿verdad? El índice de confianza en la marca España forma parte de las herramientas de medición que está desarrollando Mesías, la inteligencia de marca España, que es un sistema de monitorización que se integra como pieza esencial, como clave esencial en el conjunto de herramientas de vigilancia de la marca España. Mesías, básicamente, es un sistema de inteligencia que aplica, es innovador y pionero, y aplica el ciclo de inteligencia, como lo hace cualquier servicio de inteligencia de cualquier país del mundo, pero, en este caso, a la marca PAI y, de forma especial, a la marca España. Quiero empezar con una reflexión, el porqué del índice de confianza. En el año 2009, nosotros, en SIG, en el Hoy es Marketing, que es nuestro evento de referencia, de alguna forma alertamos sobre el deterioro que estaba empezando a acusar la marca España. Y, tres años después, en 2012, comprobamos con dolor que España no generaba confianza en los mercados exteriores y tampoco generaba confianza entre los propios españoles. Y la pregunta ahora es qué ha ocurrido en 2012, qué ha ocurrido dos años después. Y, bien, la respuesta a esta pregunta es precisamente lo que nos da el índice de confianza. En 2012 surge la necesidad de medir la confianza que estaba generando o que genera la marca España, como una forma de adelantarnos a los cambios de tendencia, ¿verdad? Y, en ese sentido, con esa misión, con ese objetivo, nace el índice de confianza. Al igual que Mesías, el índice de confianza es un instrumento innovador y pionero, ya que es la primera vez que aplica con esta metodología todo el conocimiento científico acumulado en el entorno al concepto de confianza para medir la confianza generada por una marca PAI. En ese sentido, debo decirles que lo que presentamos hoy no es un estudio sobre la imagen PAI más, sino que se trata de un salto cualitativo muy importante en el seguimiento de una marca PAI. Además, también representa una innovación desde el punto de vista metodológico, porque cambiamos el punto o el foco de atención. El índice de confianza es una herramienta que escucha a los exportadores y recoge y atesora el conocimiento y experiencia que ellos han ido acumulando, porque, en definitiva, los primeros que se dan cuenta de los cambios de tendencia y de si la marca España les aporta valor o no les aporta valor, les resulta útil o todo lo contrario, son ellos que están en primera línea de fuego. El índice está compuesto por un total de 87 variables que se agrupan en nueve constructos y que miden conceptos como la confianza, el compromiso, la lealtad y también la satisfacción, la imagen o la reputación. Para que la información del índice sea de fácil acceso, se ha configurado un cuadro de mando que recoge y condensa la información y permite identificar en cada momento la salud que tiene esa marca España. Ese cuadro de mando, además, se integra dentro del cuadro de mando integral sobre marca España, que en estos momentos está desarrollando Mesías. A lo largo de la presentación, ustedes van a ver un código de colores que les voy a explicar a continuación. Cuando la puntuación se sitúa entre 0 y 40, el color rojo implica una situación negativa que hay que revisar. Cuando se encuentre entre 41 y 55 sobre 100, el color será amarillo y, por supuesto, representará una clara área de mejora. Y de 56 a 57, el color será verde y será satisfactorio. Cuando la puntuación sea superior a 75, la situación es excelente y ya les adelanto que no van a ver ningún color en la presentación. El trabajo de campo del índice de confianza lo realizamos en la primera quincena del mes de marzo y lo hicimos gracias a la colaboración de instituciones como el ISEC, la Cámara de Comercio de Valencia, el Foro de Marcas Renombrada y la base de datos de otros exportadores. La respuesta fue sumamente satisfactoria. Tuvimos más de 2.900 respuestas, una muestra sumamente diversificada, tanto desde el punto de vista sectorial como territorial y datos con muy alta calidad. El 61% de las personas que nos respondieron correspondían a la alta dirección de las compañías. Y, además, quiero que tengan en cuenta que este es el primer estudio y eso significa que solo representa una fotografía de cómo estaba la situación en el primer trimestre del año 2014. A medida que vaya pasando el tiempo y vayamos acumulando datos evolutivos, se irá, de alguna forma, agregando valor a este índice. Y, ya sin más dilación, les voy a presentar el cuadro de mando del índice de confianza en la marca España. Al analizar los índices evolutivos, que nos miden evolución y expectativa, sacamos una primera conclusión que es casi muy evidente. Podemos hablar de un claro cambio de tendencia. España vuelve a generar confianza y es una situación que contrasta con lo que ocurría en el año 2012. Estos datos de previsión, que son de marzo de 2014, han sido refrendados a lo largo de los últimos seis meses por todo un conjunto de variables objetivas que han ido indicando que se caminaba en la línea de mejora que nosotros ya habíamos previsto en el primer trimestre. Además, no solo hay un claro cambio de tendencia, sino que se prevé una aceleración del crecimiento en todos los índices. Por el lado, la confianza que genera la marca España fuera, es decir, en los mercados internacionales, en los directivos que tienen relaciones con nuestros directivos, podemos afirmar que la marca España vuelve a generar confianza en los mercados internacionales, la tendencia positiva se consolida y, además, experimenta una aceleración y creemos que se espera que la confianza generada en el exterior registre el mayor de los crecimientos de todos los índices para el próximo año. Por tanto, podemos decir que tanto la percepción como la expectativa son claramente positivas. Por el lado de la imagen exterior, vemos que existe un diferencial importante de en torno a siete con dos puntos entre la imagen exterior y la confianza generada en los mercados internacionales. En este sentido, cabe destacar, por ejemplo, que España, como ya sabemos, tiene una imagen buena de tener buenos profesionales, profesionales cualificados, gente cualificada, creativa, amable. Por tanto, el capital humano constituye uno de los mejores activos de nuestro país y uno de los principales pilares sobre los que en el futuro se debería asentar el prestigio y la reputación de España. No obstante, encontramos significativas áreas de mejora. Por ejemplo, no destaca por ser percibido como un país innovador, tecnológicamente avanzado o que inspire prestigio. En lo relativo a la confianza que depositan nuestros directivos en la marca España dentro de sus procesos de internacionalización, el índice de confianza se sitúa en la mejor de las situaciones, 6,60 con 4 puntos sobre 100, por encima de la imagen exterior y muy por encima de la confianza generada en los mercados internacionales. También, en este sentido, podemos afirmar que España vuelve a generar confianza entre los españoles y que la confianza de los directivos que depositan en la marca España, además, es muy superior a la que generamos en el exterior. Esto lo vemos reflejado en la siguiente diapositiva de estrategia, en donde pueden ver la estrategia que siguen los directivos españoles a la hora de vincular sus marcas, productos y servicios en el entorno internacional. Casi el 55% de nuestras marcas, productos y servicios se vinculan o tienen una estrategia positiva con relación a marca España. El 30% mantiene una actitud neutra, ni se vinculan ni se desvinculan, y tan solo un 14% deciden optar por una estrategia negativa de desvinculación. Asimismo, el índice de confianza ha medido valores como, por ejemplo, el valor aportado o la utilidad que aporta la marca España en los procesos de internacionalización. Y, en este sentido, podemos afirmar que ambos índices registran expectativas positivas, que se espera crecimiento para ambos, si bien todos los subíndices se encuentran en una clara área de mejora. Por el lado de la reputación, por ejemplo, en el modelo econométrico que hemos desarrollado se ha evidenciado que la imagen, una de las cuestiones que históricamente se estudiaban en torno a marca país, apenas tiene influencia sobre el modelo de generación de confianza. De hecho, no tiene influencia directa sobre la generación de confianza. Y es cierto que la reputación emerge como un driver muy importante sobre esa generación de confianza, tanto interna como externa. La existencia de estas áreas de mejora, de alguna forma, se ven reflejadas en el índice de satisfacción con esa marca España. Y, por el lado del compromiso y la lealtad, podemos afirmar que tanto compromiso como lealtad son dos de los principales rasgos que los directivos españoles presentan en relación a la marca España. Es decir, a pesar del deterioro sufrido durante estos últimos años en nuestra imagen y en nuestra marca, los directivos españoles se han mantenido fieles a su origen español y esto se demuestra en las altas puntuaciones que registran, de alguna forma, todos los subíndices del índice de lealtad y del índice de compromiso. El mayor índice, la mayor puntuación, para que sea una idea, la encontramos en la intención de seguir vinculando marcas, productos y servicios a su origen español. El índice mide otras cuestiones, como, por ejemplo, pueden ser el índice de recomendación o el índice de afecto de la marca España, que se encuentra en 64.6. Y toda esta información, para que sea amigable desde un punto de vista visual, queda recogida en lo que están viendo ahora mismo en pantalla, que es el cuadro de mando del índice de confianza de la marca España. Y no quiero acabar esta presentación ni mi exposición sin agradecer a todos aquellos que han hecho posible, con su voluntariado, porque Mesías es un voluntariado académico, la creación de esta herramienta. Y estoy hablando, como pueden ver en la pantalla, de nuestro equipo de modelización y, por supuesto, de todas aquellas empresas e instituciones que nos apoyan, que nos ayudan. Y quiero hacer una mención muy destacada al Centro Nacional de Inteligencia, que nos ha apoyado desde el comienzo. Y a todos ustedes, muchas gracias por haberme escuchado. Aplausos. 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 Bueno, muchas gracias. La verdad es que es un placer estar aquí. Quiero agradecer al Instituto Elcano y a la Oficina del Alto Comisionado para la marca España, que siguen un año más confiando en Reputation Institute para analizar la reputación internacional de España dentro de este sistema de métricas. Y, asimismo, quiero hacer extensivo este agradecimiento a Uriah Menéndez por habernos acogido hoy aquí. Muchas gracias. Bueno, estoy cansado de ser un mensajero de malas noticias en estos últimos años. Y, bueno, pues, por fin estoy aquí para dar unos resultados que, un poco en línea con lo que estaba explicando José María Cubillo, son positivos. Y esto es algo que parece, no sé, parece esperanzador porque podemos encontrarnos con un cambio de tendencia. Simplemente comentar que empezamos a analizar la reputación de España en el año 2008 y hemos ido año a año haciendo este análisis. Y lo que pudimos ver es que la crisis económica ha castigado bastante, de una manera bastante dura, la percepción internacional de nuestro país. Al principio, lo que vimos es que esa percepción que tradicionalmente hemos, y lo explicaba muy bien Emilio Lamo, esa asimetría en nuestra percepción, esa estereotipación de ser mejores o mejor percibidos en atributos blandos que tienen relación con nuestro potencial turístico, con la calidad de nuestra gente, con la cultura, pero más negativamente en los atributos más duros, económicos, institucionales, incluso, bueno, hay menos, pero sobre todo económicos y tecnológicos, lo que hemos podido ver es que inicialmente la crisis nos afectó a lo económico, directamente a lo económico, pero se mantenía bien la percepción en lo social, en lo institucional. En el año 2009, 2010, empezamos a caer duro en entorno económico, pero seguían viéndose instituciones sólidas, bienestar social, era la percepción internacional. A medida que la crisis económica se fue instalando, se fue agravando, subía la tasa de paro, pues de pronto, en los últimos dos años, hemos podido ver que lo que inicialmente era una caída de la percepción en la parte sólo económica, pasó a afectar también a la parte política, institucional y social, de bienestar social. Eso es como nos ven, como nos veían. Bueno, tras cuatro años de esos datos de caídas, pues este año vamos a tener, pues una subida que es esperanzadora. También quiero mencionar un poco dentro de lo que es el estudio que hemos realizado en 2014, está realizado en la primera mitad del año y lo mismo que comentaba José María Cubillo. Esto refleja una mejoría, pero probablemente no toda la mejoría que a lo mejor podríamos ver si este estudio se hubiera hecho más adelante. Eso esperamos. Vamos a ver, ayer tuve la ocasión de escuchar al presidente del gobierno, a don Mariano Rajoy, en el Foro Mundial de la Comunicación, un foro en que yo estuve como ponente, y bueno, el presidente nos habló mucho de las reformas, de los cambios, de cómo cambiaban realidades de la economía española, dio muchos datos, variables, lo hizo de una manera sentida, pero también habló de reputación, también habló de las percepciones que España tiene fuera, y de la necesidad de que comuniquemos algunas de esas buenas realidades. Había elementos que estaban bien antes de la crisis y que siguen estando bien después de la crisis, otras cosas que empeoraron y que empiezan a mejorar, pero al final lo que mueve los comportamientos de nuestros grupos de interés, de los potenciales turistas, de los potenciales compradores de nuestros productos de servicios, de los potenciales inversores en nuestro país, son sus percepciones más que la realidad. La realidad influye en las percepciones, pero son las percepciones las que influyen en los comportamientos. Eso es lo que llamamos la economía de la reputación. Bueno, pues hoy voy a intentar, desde ese enfoque de la economía de la reputación, dar algunas pinceladas sobre lo que hemos visto que ha podido cambiar. Bueno, no voy a extenderme más en los beneficios de una buena percepción de un país, de una buena reputación. Sabemos, y los que estamos aquí más, pues que cuando un país es admirado, cuando un país es bien percibido, cuando un país tiene buena reputación, pues recibe mayor número de turistas, se incrementan sus exportaciones, aumenta la inversión extranjera directa, se capta más talento y es más tenido en cuenta en los ámbitos internacionales en cuanto a su diplomacia pública. ¿Cómo se construye la buena percepción? ¿Qué es esto de la economía de la reputación que estaba comentando? Bueno, las percepciones de los países, exactamente igual que las percepciones de las personas o de las empresas, vienen por muchas vías. La experiencia directa es muy importante cuando alguien visita nuestro país, lo conoce, cuando alguien conoce a personas que habitan en nuestro país, la propia comunicación, lo que hacemos, decimos los propios proyectos, nuestras campañas de publicidad, de marketing, cómo llegamos a los demás, lo que otros opinan, tradicionalmente lo que decían los medios de comunicación, el que viaja y luego nos cuenta algo. Hoy día, pues la información se mueve muy rápidamente en el mundo de internet, de las redes sociales, todos somos un medio, todos comunicamos, tuiteamos, entramos en foros. Y por último, y en el mundo y en el tema de la marca país muy relevante, porque a veces es muy difícil cambiar, están los estereotipos, los estereotipos generalmente reconocidos, de los que, bueno, yo no me voy a un poco extender, Emilio Lamo ha hablado de esto y él es el que más sabe. Con todo esto se construye la percepción. Esa percepción es lo que nosotros llamamos la reputación. Y lo importante es que esa reputación impacta en las actitudes y los comportamientos. Nosotros en este estudio vamos a estudiar cómo impacta en la intención de visitar el país, la intención de comprar sus productos, en la intención de invertir, de ir a trabajar al país, de ir a estudiar al país, de montar un evento en el país. Y todo ello hemos podido ver que claramente tiene una correlación absolutamente directa. Y esto acaba construyendo valor. ¿Por qué es importante gestionar la reputación de un país? Es importante porque construye valor económico tangible a través de estas variables que estoy mencionando. Por poner un solo ejemplo de todos estos comportamientos de apoyo. Si vemos nuestro índice de reputación, que es un índice emocional, de admiración, respeto, confianza, correlaciona de una manera bastante directa con la intención de visitar el país. Pero luego cuando nos vamos a los datos duros, usando la base de datos, como decía don Emilio Lamo, desde el año 2008 nosotros tenemos base de datos con una muestra de muchos países. Pues hemos podido ver que aquellos países que mejoran en su intención de visitar en nuestros estudios mejoran también en el dato objetivo de llegadas de turistas en términos económicos. Hay una alta correlación. Con lo cual podemos decir que si un país mejora su reputación, ingresa más dinero por llegadas de turistas. Esto mismo lo podemos llevar a otras variables, como la inversión extranjera directa, como las exportaciones. También podemos hablar de que esa confianza afecta a los mercados financieros. Esto simplemente es una comparativa de un grupo de países con una reputación más débil comparada con otros países con una reputación más fuerte y cómo evoluciona su prima de riesgo. Y vemos que en general la prima de riesgo de los países con mejor reputación es más fuerte. Quiero decir que no me he hecho trampas en el solitario. Podía haber metido a Grecia. No, estoy metiendo en los que considero con reputación más débil a la China, Estados Unidos, India y Polonia. Los he comparado con Canadá, Suecia, Noruega, Suiza y Australia. O sea, quiero decir, no estoy tomando casos extremos, sino simplemente analizando lo que es, digamos, un caso general. Mejor reputación, menos riesgo, más confianza, etcétera. Bueno, ¿cómo trabajamos para analizar la reputación de los países? Utilizamos, hemos extrapolado nuestra herramienta de reputación de empresas para trabajar con países. El RepTrack es el modelo que hoy por hoy es un estándar de facto a nivel internacional en cuanto a la medición de la reputación de las empresas. En España trabajamos para medio IBEX poniendo indicadores para los cuadros de mando integral de las empresas en el que pueden correlacionar sus percepciones entre los grupos de interés con los comportamientos de esos grupos de interés. Pues esto lo hemos hecho para los países. ¿Qué pasa? Que cuando hablamos de una empresa, pues hablamos de variables que tienen que ver con su oferta, con si invierten en la sociedad, con si son éticos, si tienen líderes respetados, si tratan bien a sus empleados. En el caso de los países, lo que analizamos son variables de calidad de vida, de calidad institucional y de nivel de desarrollo. Agrupamos una serie de atributos y explicamos la reputación emocional, que la definimos como admiración, respeto, confianza, la medimos directamente y luego medimos directamente atributos racionales para poder establecer palancas de gestión. Por un lado, con la variable emocional podemos decir que un país tiene mejor o peor reputación, esto son medidas cuantitativas, y después con un modelo econométrico podemos buscar palancas que nos digan esto es más importante, esto es menos importante a la hora de construir esa buena reputación. Ahí dentro de calidad de vida entran temas como capacidad de ocio entretenimiento, gente amable y simpática, estilo de vida, el entorno natural, dentro de calidad institucional, es el respeto internacional, tener líderes respetados, políticas de mejora del bienestar social, tener un gobierno eficaz, seguridad jurídica, el entorno económico favorable, uso eficiente de los recursos públicos y ser un lugar físicamente seguro. Y dentro de lo que hemos agrupado como nivel de desarrollo, entra tener marcas y empresas reconocidas, ser un país tecnológicamente avanzado, tener bienes y servicios de alta calidad, gente bien educada y confiable, que aporte a la cultura global en cuanto a su aporte con escritores, científicos, etcétera, y tener un sistema educativo sólido. Esto es, de alguna manera, el marco conceptual sobre el que desarrollamos este trabajo. Y luego, ya digo, aquí tenemos tres grupos de preguntas, por un lado decíamos esas preguntas emocionales, admira, respeta, confía en España, después todas esas variables racionales para explicarlo y por último, estamos en la economía de la reputación, tenemos que ver en qué medida podemos construir valor económico y para eso lo hacemos a través de comportamientos de apoyo. Recomendaría visitar el país, recomendaría el país para vivir en él, para trabajar en él, para invertir, para comprar sus productos y servicios, para ir a estudiar al país o incluso para organizar un evento en el país, que es también una industria muy importante. ¿Cómo es la reputación de España en el mundo? Bueno, lo primero, dar los datos generales. Nosotros este estudio lo hemos hecho en el primer trimestre del año, hemos entrevistado en el G8 a 27.000 personas, en total a más de 40.000 en otros mercados y con un rango de consumidores de G8, de los países más industrializados, hemos medido los 55 países con el PIB más importante del mundo. Dentro de esos 55 países, pues España ocupa la posición 18 en ese índice de admiración, respeto y confianza. Esto es bueno, esto es malo, esto es mejor, peor que años anteriores. Bueno, el año pasado estábamos también en el puesto 18. Lo que pasa es que el año pasado la posición 17 la ocupaba Francia, la sigue ocupando Francia, y la posición 19 la ocupaba Portugal, la sigue ocupando Portugal. Lo que pasa es que el año pasado estábamos muy cerquita de Portugal y un poco lejos de Francia. Este año estamos básicamente en una puntuación muy cercana o igualada a la de Francia y un poco por encima de Portugal. O sea, ha habido una subida, pero que no ha llegado a hacer ese cambio. Estamos hablando de que después de unos años de caída hemos mejorado. Con respecto a las primeras posiciones, decir que los últimos tres años Canadá era el país con el índice más alto de reputación. Siempre han sido Suiza, Canadá y Suecia, los tres países que han estado en general en ese podio de la reputación. Pero ya digo, en los tres últimos años había sido Canadá el que salía en el primer lugar, este año ha sido Suiza y Suecia en la tercera posición. En general, los países que tienen buena reputación son los que tienen una combinación de buenas percepciones en las distintas variables de estilo de vida, de desarrollo económico. Son países menos beligerantes en el ámbito internacional. Las grandes potencias no necesariamente tienen buena reputación, no siempre son los más amigables en el ámbito internacional. Y si bien, por ejemplo, podemos analizar Rusia, China y Estados Unidos, pues Rusia y China tienen una reputación muy baja, muy baja, y Estados Unidos la tiene media. Lo podemos ver en los 55 en este ranking. Pues vemos, por ejemplo, Estados Unidos en el puesto 22, pero a China en el puesto 50 y a Rusia en el 52. Y esto es del primer trimestre del año. No sé lo que va a pasar con la reputación de algunos de estos países después de los eventos que hemos vivido a lo largo de este año 2014. ¿Qué países han subido más en este último año? Bueno, quiero decir que aquí siempre hay efecto rebote. Cuando en un país está mucho en las noticias por problemas y cae mucho su reputación, pues es probable que cuando deje de hacerlo, pues vuelva a una situación más normal. Ese es el caso de Grecia. Grecia es uno de los países que más se está incrementando su índice de reputación porque en los años de su quiebra económica, pues cayó a los infiernos reputacionales, es decir, dicho de alguna manera. Y pues con lógica, pues es un país que ha aportado lo que ha aportado a la cultura global, que es un entorno, digamos, turístico adorado en muchas culturas y que lógicamente lo que tiene de bueno tiene que acabar compensando de alguna manera otros elementos. La reputación no es solo economía. También vemos una gran subida en Irán. Es interesante la subida de Sudáfrica justo en el año del fallecimiento de Nelson Mandela, que una vez hicimos un estudio sobre los personajes con mejor reputación a nivel mundial y el líder de ese estudio, eso fue hace cuatro o cinco años, había sido precisamente Nelson Mandela. Y este año, pues claro, Sudáfrica ha estado más en los medios y ha tenido un... estamos hablando de lo que pasa en 2013 para la percepción en 2014 porque está teniéndolo en el primer trimestre. Y muy interesante la subida de Colombia. A mí me parece que Colombia es un país con esos fuertes estereotipos de los que hablaba Emilio. Colombia es uno de esos países donde pensamos en Colombia y tenemos una serie de ideas. Colombia es un país que le va muy bien en muchas cosas y sin embargo no ha conseguido cambiar esa percepción internacional. Y parece que tímidamente empieza a liberarse de esos estereotipos en el ámbito internacional. Dentro de este entorno, España crece un 3%, que yo creo que merece la pena mencionarlo. ¿Qué países han caído? No ha habido grandes caídas este año, pero sí ha caído, interesante, la caída de Estados Unidos, por ejemplo. Que habíamos hablado cuando el presidente Obama llevó al gobierno, hubo como una especie de efecto Obama, había caído mucho la reputación de Estados Unidos y empezó a crecer de manera continua. Y llevaba una serie de años mejorando la percepción internacional de Estados Unidos y parece que también, aunque tímidamente no sabemos, habrá que estudiar los años siguientes, parece que se ha roto esa tendencia alcista de la reputación de Estados Unidos. Perú, que era un caso de éxito que hemos comentado en varios años de gestión de marca país y que llevaba unas subidas continuas, pues ha tenido un frenazo. También hay que decir que en su trabajo de marca país ha habido cambios, hay percepciones en lo político, en lo económico, internamente más que externamente, lo habíamos apreciado internamente y también parece que ha caído algo y bueno, tenemos otros países. Voy a enfocarme más en el caso de España, esto es una evolución de los últimos años, pero me interesa enfocarme en cómo se percibe España en relación a cómo percibimos los españoles a España. Esto es el gráfico desde el año, la serie histórica desde el año 2008 hasta ahora, hasta el año 2014. La línea azul clarita es la percepción externa, como nos ven en el G8 y la línea azul oscura es la percepción interna, como los vemos los españoles, como vemos los españoles a España. Y lo que podemos ver es que esa tendencia de la que hablaba Emilio Lamo de que nos vemos peor de lo que nos ven, pues esa brecha ha crecido este año. Si bien en el año 2013 por primera vez se había roto esa norma no escrita en que normalmente todos los países, los habitantes de un país, perciben mejor al país que se le percibe desde fuera, pues eso en general suele ser como un 20%. En el caso de España, pues ya digo, el efecto de la crisis ha hecho que la percepción interna ha ido poco a poco empeorando y ha llegado en este año 2014, en que claro, hay un efecto doble, por un lado que mejora la percepción externa, que se ve fuera lo que se está haciendo y por otro lado que empeora la percepción interna. Y para poner el cuadro del que hablaba don Emilio Lamo hace un momento, sí señor, Italia este año nos ha vuelto a ganar, les estamos muy agradecidos en esa variable de percibir internamente algo, digamos, tener una percepción interna peor que la percepción externa. Bueno, creo que tenemos situaciones distintas pero parecidas en muchas cosas, ¿no? Es interesante hacer las comparaciones entre España e Italia en la percepción internacional porque hay variables en que nos parecemos mucho y otras en que no tanto. Pero bueno, se ve como hay países como China, como Rusia, como la India, que ellos, los propios habitantes del país, no perciben lo mismo que desde fuera, ellos se ven mucho mejor y hay otros. Y en este grupo se ha entrado Brasil este año, lo cual es interesante después de los sucesos que hemos visto, de los disturbios que ha habido, el momento mundial, hemos podido ver que los brasileños empiezan a ver peor a su país que se le ve desde fuera. También interesante porque suele ser presagio en una crisis, primero se ve dentro y después se ve fuera. Bueno, ¿qué es lo que más importa, menos importa? Dentro de estos atributos, simplemente comentar, y aquí hago referencia, se hablaba de temas de seguridad antes, se hablaba de temas de ética, ¿qué es lo más importante de los 17 atributos que hemos analizado? Por peso, por importancia, el que más influye en que un país sea admirado es que su gente sea amable y simpática, seguido de la seguridad física del país. En tercer lugar, que sea ético, que sea un país ausente de corrupción. Después viene el entorno natural, después ser el ocio y entretenimiento, la capacidad de ser un país para disfrutar de él y el respeto internacional, tener líderes respetados en la esfera internacional. Creo que esos son, dentro de todos los atributos que analizamos, aquellos que más construyen la reputación de un país, eso es lo que nos dice el modelo. Y ahora quiero entrar, la transparencia que estoy presentando ahora para mí es la más importante de lo que voy a contar hoy, porque si bien hemos subido un 3% en admiración, respeto y confianza, quiero mencionar que es que parece que el observador internacional está reconociendo los esfuerzos que estamos haciendo los españoles, porque no suben igual todos los atributos. O sea, realmente los atributos en que estábamos bien seguimos estando como estábamos, pero hay atributos donde se ve una mejora importante en el año 2014 con respecto a 2013. Primero, uso eficiente de los recursos públicos, 9,1% de incremento. Se le atribuye a la gestión pública española un mejor uso de los recursos. Segundo, gente educada y confiable. Se percibe al español como más confiable, 8,1% de incremento. Entorno económico, 7,3% de incremento. Entorno institucional, político, 6,3% de incremento. Y tecnología e innovación, 6,1% de incremento. Me parece especialmente interesante porque rompe esa tendencia a la estereotipación de la imagen de España. Seguimos estando, si ven este cuadro, el orden en que están estos atributos es el orden en que se nos percibe en relación a la media del estudio. El cuadro que enseñó Emilio Lamo era un cuadro mucho más severo que el que muestro yo, porque la comparación era una comparación dura, era una comparación con el G8, con los países más industrializados. Yo aquí estoy haciendo una comparación con la media de los 55 países analizados, los principales 55 países a nivel PIB. Donde vemos que en comparación con esos países, en lo que mejor estamos es en cultura, estilo de vida, capacidad de entretenimiento, seguridad, gente amable y simpática, marcas y empresas reconocidas, entorno natural. Y vemos que el dato de la izquierda es el orden, el atributo donde mejor estamos es el de capacidad de entretenimiento en la posición 5 de los 55 países y también en la posición 10 estamos en gente amable y simpática y en cultura, el ser un contribuyente neto a la cultura global. Bueno, esto por un lado tenemos en el lado izquierdo de este cuadro la foto fija, de lo que es España en percepción internacional y en el lado derecho la evolución en el último año. Bueno, por último, esto construye valor, pues bueno, las correlaciones son altísimas entre el índice de reputación y cualquiera de los comportamientos favorables que habíamos comentado. Y cómo ha evolucionado la percepción de España en estos comportamientos de apoyo, pues también sigue la misma tónica. Si bien la foto fija es que nosotros somos un... España es un gran país para vivir, para visitar, para estudiar en él, según la percepción internacional, son donde estamos mejor. Sin embargo, donde mejor hemos evolucionado es en recomendaría invertir en el país y recomendaría trabajar en el país. Atributos donde más estábamos penalizados en la época dura de la crisis económica. O sea que parece que se rompe esa tendencia. Seguimos la foto fija, es lo que aparece en la izquierda, seguimos mejor, recomendaría vivir, visitar, pero el lado de la derecha vemos que donde más aumentamos es en lo duro, en donde estábamos más débiles. Y bueno, simplemente para acabar y recalcar lo que había comentado, bueno, tras cuatro años de continuas caídas en reputación, España empieza a mostrar resultados positivos en la percepción internacional de nuestro país. Si bien esta mejoría no llega a conseguir un ascenso en ese ranking de 55 países, seguimos en la posición 18, pero sí podemos decir que hay un incremento y nos posicionamos mucho más cerca, estamos al mismo nivel que Francia en reputación. Hay una sensible mejoría en una serie de atributos. O sea, la mejoría de la percepción no es general. Esto es interesante. Nos mantenemos igual en lo que ya estábamos bien, pero mejoramos en lo que estábamos mal. Y en concreto, los atributos donde más mejorábamos, como comenté hace un momento, uso eficiente de los recursos públicos, gente educada y confiable, entorno económico, entorno institucional, político y tecnología e innovación. Persiste ese perfil asimétrico, la foto fija sigue siendo que estamos más fuerte en país de destino turístico que en país fuerte en lo económico, tecnológico e industrial, pero estamos mejorando en esa parte. Y, por último, a pesar de la mejoría en la percepción internacional, el mayor problema lo seguimos teniendo dentro de nuestras fronteras, pues la percepción de los españoles sobre su propio país se ha vuelto a caer. La brecha se ha abierto, pudiendo afirmar, sin temor a equivocarnos, que nos ven mejor de lo que nos vemos. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Nos das buenas noticias. Mejoramos donde necesitábamos, no donde éramos fuertes, sino donde seguimos siendo débiles. Yo no resisto a hacer un pequeño comentario al cuadro genérico de la posición 18, que puede parecer una posición retrasada. Evidentemente, el orden en el que figuramos ahí es el Reino Unido, Italia, Francia, España, Portugal. Bueno, no está mal, no estamos mal ubicados. Pero quiero resaltar simplemente un dato. Y es que en los primeros puestos figuran, en este ranking, como en cualquier ranking cualitativo que se haga en el mundo, una serie de países pequeños, que son países ejemplares, modélicos y perfectamente imbatibles. Quiero decir, que te encuentres por delante de países como Suecia, Noruega, Bélgica, Holanda, Dinamarca, por cierto, muchos de ellos monarquías. Lo digo de paso. Es imbatible. En cualquier ranking de calidad que uno busque, te los vas a encontrar en los primeros lugares. Es decir, en el fondo no competimos con ellos, competimos con los grandes, competimos con Canadá, competimos con Estados Unidos, competimos con Alemania, pero con estos otros países como Suiza, Holanda o Dinamarca es imposible competir porque te van a ganar siempre. Y por tanto, si los descontamos, nuestra posición en el ranking, el número 18 mejora, yo creo, sustancialmente. Y con esto termino en mi comentario, como ven, claramente sesgado. Y le paso la palabra. Bueno, buenos días. Muchas gracias, presidente. Lo que voy a exponer aquí son los primeros resultados de un nuevo sistema de indicadores que hemos elaborado en el Real Instituto del Cano, cuyo objetivo es medir la distancia que existe entre la imagen de los países y su realidad. Este ejercicio que hemos llamado SIDIR, Sistema de Indicadores de Distancia entre Imagen y Realidad, es el resultado de un proceso de debate que ya se inició en el año 2012, en el que participaron varias instituciones, junto al propio Instituto del Cano, también el proyecto de Mesías, Reputation Institute o la consultoría del OIT. El objetivo final de este estudio, que no es meramente académico, es elaborar un listado de aquellos elementos en los que la imagen de España está por debajo de su realidad. Es decir, elementos en los cuales bastaría con hacer un esfuerzo de dar a conocer mejor al resto del mundo nuestra realidad para que nuestra imagen mejorase. Utilizamos como elemento de la fuente de imagen las encuestas que está haciendo el Reputation Institute y que, en colaboración con nosotros, lleva explotando para España varios años. Y esto nos permite comparar la posición de España, como lo han visto, en un conjunto de 57 países, en el caso del año 2012, cambia ligeramente según los años, y nos permite dar la posición de España en el ranking de cada uno de los atributos, de los elementos que el Reputation mide. Lo que hacemos después es analizar esos atributos y recomendaciones, encontrando, buscando fuentes que permitan medir esto de forma objetiva. Es decir, buscamos en las estadísticas internacionales y en los rankings internacionales elaborados por organismos de prestigio que estén basados en la medida de lo posible, porque no siempre es así, ya veremos, en datos objetivos. Esta definición o este encontrar, este esfuerzo por encontrar las variables objetivas no siempre es fácil, a veces es claramente imposible. Por ejemplo, en el caso del turismo, es uno de los más evidentes, donde es sencillísimo, podemos comparar cuál es el puesto de España en la imagen como países más recomendables para visitar, con el puesto de España en el ranking de países por el número de turistas que llegan cada año. Pero en el caso, por ejemplo, de la gente simpática, que es uno de los importantes en la imagen del país, es simplemente imposible encontrar una fuente objetiva que nos diga si la gente es o no simpática en cada uno de los países, de forma que este queda fuera de la comparación. Hemos querido, además, descender al detalle, porque los atributos, como hemos visto antes, a veces tienen distintos componentes que se pueden medir con distintas variables objetivas, como veremos. Y hemos querido también, como he dicho, reducir al máximo la subjetividad, es decir, el peso que tienen, a su vez, en los rankings, índices o estadísticas, las percepciones. Como veremos luego, eso no siempre es posible. Por ejemplo, para medir la corrupción no hay otra forma de hacerlo que acudir a lo que elabora Transparencia Internacional o recoge el Index of Economic Freedom. Digamos que, en estos casos, la percepción de los expertos, de los individuos situados en posiciones estratégicas dentro de la estructura social, es lo más parecido que podemos encontrar a la realidad. No podemos cuantificar la realidad. Y otro problema final ha sido el de simultanear las fechas. Las estadísticas internacionales llevan un retraso considerable, generalmente, y la fecha más reciente que hemos encontrado en la que podemos comparar ambas cosas es el año 2012. Bueno, dicho esto, hemos distribuido los atributos que componen las encuestas, el cuestionario del Reputation Institute, que son 22 atributos, primero desechando aquellos que no son medibles con la realidad objetiva, y después comparando el resto. Y de esto, de esta comparación, lo que obtenemos son, por un lado, 10 elementos en los que nuestra realidad es mejor que nuestra imagen, y por tanto son esos en los que hay que concentrar el esfuerzo de mejora de la imagen del país. Seis elementos en los que la imagen coincide grosso modo con la realidad, digamos hasta dos puntos de diferencia en la posición en los rankings. Y, finalmente, los elementos en que somos peores que la imagen que se tiene de nosotros. Estos dos elementos, como veremos luego, a su vez están basados en encuestas, porque no hay mediciones objetivas de ellos. Lo veremos más adelante. Nos vamos a entrar primero en los elementos en los que hay básicamente una coincidencia, es decir, la opinión pública internacional nos juzga acertadamente, conoce nuestra realidad, y cuando se trata de colocarnos en un ranking, acierta. Estos elementos son el atributo, menciono el atributo entero, tal como aparece en el dato de la encuesta. Dice, este país valora la educación, dos puntos, tiene universidades de gran calidad y un sistema educativo excelente. Como ven, aquí hay varios elementos internos de este atributo. Hemos utilizado, a su vez, varias mediciones objetivas. Por una parte, el gasto en educación en relación al PIB. Por otro, el resultado de los estudiantes en el informe PISA, que, como saben, se hace con alumnos de 15 años en todos los países de la OCDE. El ranking de universidades de Shanghái, que es quizá el más famoso, y también el que elabora el CSIC, que está también obteniendo reconocimiento internacional. Y, finalmente, el ranking de escuelas de negocios que elabora la institución QS Global. Bueno, nuestra posición en el ranking de imagen, estos elementos, a su vez, han sido ponderados. No voy a entrar aquí en con qué criterio de ponderación, porque nos llevaría mucho tiempo explicarlo para cada una de las diapositivas. Han sido ponderados y el resultado, pero pueden ver en el informe completo, que estará colgado a partir de hoy en la web del Elcano, pueden ver cómo se ha ponderado cada uno de los elementos. Yo creo que ha sido bastante razonable y que se puede discutir y mejorar, pero, en principio, me parece bastante aceptable. Como vemos aquí, prácticamente no hay diferencia. Estamos en unos en el puesto 18, en el puesto 19 en el ranking objetivo. Por lo tanto, son, básicamente, elementos semejantes. Otro de los atributos del cuestionario de imágenes es que este país es un participante responsable en la comunidad global, apoya las buenas causas. Esto lo hemos, a su vez, desglosado en varios indicadores. Uno es la ayuda al desarrollo. La ayuda al desarrollo medida a partir de las aportaciones de cada país al Banco Mundial. Y esto en relación al PIB de cada país. Ahí también estamos prácticamente en la misma posición en nuestro ranking objetivo y en nuestro ranking de imagen. Otro de los atributos importantes es que ese país ha adoptado políticas avanzadas de carácter social y económico para mejorar el bienestar de sus ciudadanos. El indicador que hemos utilizado es el índice de desarrollo humano ajustado por desigualdad de la ONU. También aquí coincide nuestra realidad y nuestra imagen. Otro de los atributos es que este país ofrece un entorno favorable para hacer negocios, cuenta con una economía estable de bajo riesgo y con una infraestructura bien desarrollada. Aquí los indicadores que hemos utilizado son el entorno favorable para hacer negocios del Index of Economic Freedom, el número de usuarios de Internet en relación a la población total y la densidad de carreteras. Y de nuevo aquí estamos en una posición semejante. Lo mismo ocurre con la recomendación. Recomendaría este país para visitarlo. El número de turistas que recibe España al año en el año 2012, comparado con los datos de la encuesta del 2012, eran semejantes. Ahora España está en una mejor posición que en el 2012, porque entonces éramos el país cuarto en atracción de turistas, en recepción de turistas, y en el 2013 nos convertimos en el tercer país, de forma que esto se ha alterado ligeramente. Otro de los atributos es que este país contribuye de forma considerable a la cultura global. Allí nacieron muchos artistas, científicos, inventores, escritores, deportistas y políticos muy conocidos. Este atributo, a su vez, lo hemos desglosado en varios indicadores. Aquí comparamos con el número de premios Nobel obtenidos por ciudadanos nacidos en un país, tanto en ciencia como en literatura, y el número de medallas olímpicas y puntos FIFA obtenidos en las últimas convocatorias, en los últimos Juegos Olímpicos y en el último Mundial de Fútbol. Luego veremos la comparación con otros indicadores que da otro resultado. En este caso, igualmente, se nos juzga en un puesto semejante, idéntico, al que tenemos en la realidad. Quiero recalcar que, para los premios Nobel de Ciencia, en el caso de literatura también, lo que hemos definido como indicadores es dónde nació el individuo, no dónde, en qué país residía en el momento en que obtuvo el Nobel, porque en ese caso nuestros Nobel de Ciencia serían menores, puesto que han desarrollado buena parte de su labor en Estados Unidos, esto es sabido. Pero a cambio, por ejemplo, Vargas Llosa, que es ciudadano español, como todo el mundo sabe, no está contado aquí como un premio Nobel de Literatura Española. Bien, vemos ahora los aspectos en los que la realidad española es peor que su imagen internacional. El más llamativo es el atributo, ese país ofrece un estilo de vida atractivo, la gente disfruta viviendo allí. Esto nos planteaba un problema metodológico importante, porque saber si la gente disfruta o no, puesto que es una realidad en sí misma subjetiva, solo puede hacerse mediante una técnica de encuesta. Hemos acudido, quizás sepan que las Naciones Unidas han inaugurado un programa de fomento de la felicidad humana y han empezado analizando cuál es el nivel de felicidad humana en los distintos países. Lo hacen de una forma elaborada, metodológicamente compleja, que va mucho más allá de preguntarle a los individuos si se siente usted feliz. Mide muchas cosas, mide hasta qué punto el individuo piensa que ha llegado a conseguir las expectativas que tenía previamente, si cree que las va a conseguir o no, si se ha sentido triste o preocupado en el día anterior, cómo percibe el ambiente en el que vive, si es solidario, si tiene muchas relaciones sociales, si el ambiente es corrupto, etc. Es decir, es metodológicamente potente, yo creo, y elabora un índice que nos da unos resultados que nos permite clasificar a los países. Según esto, España está muy por debajo en cuanto a felicidad de la imagen estereotípica que se tiene sobre nuestro país como un país de gente alegre, despreocupada, feliz, etc. Hay que decir que nuestro puesto en el ranking de felicidad ha descendido en los últimos años a raíz de la crisis económica, pero incluso antes de eso estábamos por debajo, sustancialmente por debajo de nuestro puesto en el ranking de felicidad. Yo creo que este es uno de los resultados más llamativos de esta comparación. Después hay dos elementos de comparación para comparar, perdón, por la redundancia, este atributo. Este país está dirigido por un gobierno eficaz, cuenta con una estructura bien desarrollada de instituciones políticas y legales. Por un lado, hemos comparado esto con los indicadores de gobernanza que elabora el Banco Mundial. Y ahí, nuestra posición en el ranking de imagen está por encima de nuestra realidad, a seis puntos. Por otro, lo hemos comparado también con el Index of Economic Freedom, que tiene un índice de defensa de los derechos de propiedad y también ausencia de corrupción. Elaborados todos ellos, todos estos que menciono aquí, elaborados a través de percepción de expertos. No hay aquí datos objetivos para medir hasta qué punto un gobierno es eficaz, hasta qué punto sus instituciones políticas están bien desarrolladas o poco desarrolladas. De forma que aquí hay que acudir a esa comparación. Bien. Y ahora nos vamos a centrar por fin en esos elementos que, en mi opinión, son los más importantes, son el resultado más interesante de este esfuerzo que hemos realizado, que son aquellos elementos en los que España tiene mucho que ganar simplemente dando a conocer mejor a nivel internacional su realidad. Uno de ellos es el atributo es un bello país, que hemos visto antes en la intervención de Fernando Prado, que es uno de los que pesan mucho en la reputación de un país. Hemos comparado eso con un indicador que es el número de lugares declarados patrimonios de la humanidad por la UNESCO y nos hemos ocupado solo de los que son patrimonios naturales o naturales culturales. Quiero decir, no hemos incluido aquí el patrimonio histórico. España es el segundo país del mundo por patrimonio histórico después de Italia. Pero en este otro aspecto, el que se refiere a la naturaleza, estamos en el octavo lugar del mundo y tres puntos por encima de nuestra posición en el ranking de imágenes. Es decir, no es suficientemente conocido fuera hasta qué punto, dicho de forma sencilla, hasta qué punto España es hermosa. Otro de los elementos es que es un país que contribuye de forma considerable a la cultura global. Ya lo hemos visto antes para otros elementos. Allí nacieron muchos artistas, científicos, inventores, escritores, deportistas y políticos muy conocidos. Ya vimos para el caso de literatos, científicos y deportistas que estábamos más o menos en el nivel que nos correspondía en cuanto a imagen y realidad. Pero hay un indicador de esto, que es la exportación de productos audiovisuales, en el que España ha dado grandes saltos en los últimos años. Ahora es la quinta exportadora mundial de productos audiovisuales, gracias a los éxitos del cine, que tiene ya más éxito fuera de España que dentro de España, de las series de televisión, de los programas de televisión y de la música. Y esto nos coloca, esa posición quinta en la realidad objetiva, nos coloca cinco puntos por encima de nuestra posición en el ranking de imagen. De nuevo, volvemos al atributo. Es un participante responsable en la comunidad global. Ese país apoya las buenas causas. Antes lo hemos comparado con la aportación a la ayuda al desarrollo. Ahora lo comparamos aquí con dos elementos más. Uno, el número de personas, de fuerzas militares desplegadas en el extranjero en misiones internacionales. Esto sobre la población total. Y por otro, el número de acuerdos multilaterales promovidos por la ONU en los que España participa. Este tipo de acuerdos multilaterales son importantes, muy importantes para la gobernanza mundial. En ambos casos, España ocupa el país número 11. Y está ocho puntos por encima de nuestra posición en el ranking de imagen. Es decir, sobre todo en el caso del despliegue de las fuerzas militares, creo que el Estado español, y en particular, obviamente, el Ministerio de Defensa y el Ejército español en conjunto, tiene por delante una tarea para dar a conocer mucho mejor, para poner en valor mucho más, cuál es nuestro esfuerzo militar en esas misiones de paz internacionales. Otro elemento, tiene muchas marcas conocidas, es el país de origen de muchas empresas líderes. Aquí el indicador que hemos utilizado es el número de marcas de cada país entre las primeras 500 que elabora una fuente, el Brand Directory, que calcula el valor económico de las marcas. Cuánto pagaría una empresa por tener esa marca, porque esa marca es tan rentable como para pagar ese dinero. Y aquí aparece España en el décimo lugar del mundo, por el número de marcas de prestigio internacionales. Estamos en ello nueve puntos por encima de nuestra posición en el ranking de imagen. Digamos que aquí son las propias marcas las más interesadas en, a su vez, darse a conocer más, pero desde la perspectiva de los esfuerzos conjuntos del Estado o de la sociedad española, hay que saber que somos uno de los países líderes en marcas comerciales, o no solo comerciales, también empresariales, por ejemplo, Santander, BBVA, etc. Un elemento muy importante que, como antes nos ha dicho Fernando Prado, y también ha mencionado Emilio Lamo, es la seguridad, la importancia de la seguridad en la imagen de los países, el atributo, la frase que se presenta en el cuestionario a los entrevistados en estos 54 países de los que hemos hablado antes, es un lugar seguro, ese país, ofrece un ambiente seguro tanto para los visitantes como para los habitantes, el indicador que hemos utilizado desde la ONU, son cuántas muertes violentas por cada 100.000 habitantes, pues España, en este indicador, es el sexto país más seguro del mundo, el sexto país más seguro del mundo, y además es el cuarto país más seguro de la Unión Europea para todo tipo de delitos, para todo tipo de delincuencia. Esto nos coloca nueve puntos por encima de la situación de España en el ranking de imagen y es uno de los elementos, precisamente por su importancia en la reputación de un país, en los que más deberíamos incidir para dar a conocer mejor esa realidad española. Yo creo, por ejemplo, que la publicidad turística española no incluye para nada el aspecto de la seguridad, no se menciona, pues debería mencionarse, deberían saber los posibles turistas que en España están más seguros que en casi ningún otro país del mundo. Otro elemento es un país tecnológicamente avanzado, está entre los primeros países en presentar bienes y servicios nuevos al mercado. El indicador que hemos utilizado aquí es el número de patentes registradas en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. España ocupa el puesto 18 en el ranking de países por la cantidad de patentes registradas y estamos cinco puntos por encima de nuestra posición en el ranking de imagen como país innovador. Lo recomendaría como un lugar para vivir. El indicador que hemos utilizado es el de la migración neta obtenida en los datos de la División de Población de las Naciones Unidas. Y aquí debo decir que no hay ningún otro país del mundo que haya recibido una inmigración neta tan alta como la que ha recibido España en los últimos 14 años, ningún país del mundo. Se ha desarrollado un enorme esfuerzo e integración por parte de la sociedad española incluso después de la crisis que ha hecho que aquí no aparezcan esos movimientos xenófobos que son tan frecuentes en otros lugares y que ese es un valor que España no está dando a conocer bien fuera. Y que a pesar de la crisis, la inmigración neta que ha llegado a España en el periodo 2007-2011 nos coloca como el octavo país del mundo que más inmigración neta ha recibido a pesar de la crisis del 2007 al 2011. Esto nos coloca tres puntos por encima de nuestro puesto en el ranking de imagen respecto a lo recomendaría como un lugar para vivir. En cuanto a las inversiones, hemos comparado la recomendación, lo recomendaría como para invertir, con el indicador de la inversión extranjera directa recibida. España era en el 2012 el país undécimo del mundo por su atracción de inversión extranjera directa entre Canadá y Australia y estábamos nueve puntos por encima de nuestro puesto en el ranking de imagen. Los datos del 2013 son mejores y estoy segura que los del 2014 mejores aún, pero tenemos que mantener esa simultaneidad en las fechas para la comparación. Otro indicador objetivo, en este caso más bien de opinión, que hemos utilizado para compararlo con el atributo de es un buen país para invertir, es la libertad inversora que mide el Index of Economic Freedom y que mide ausencia de restricciones a la inversión exterior. Aquí estamos en el puesto número 15 del mundo, entre Suiza y Canadá, cinco puntos por encima de nuestro puesto en la imagen general. Vamos a los estudiantes, lo recomendaría a este país como buen destino para los estudiantes. Nuestro indicador es el número de estudiantes extranjeros en cada país, me lo mide la UNESCO. España ocupa el puesto número 15 del mundo en atracción de estudiantes extranjeros. Somos el primer destino, eso lo sabemos bien, el primer destino de los Erasmus europeos. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, somos el tercer destino de los estudiantes norteamericanos, después de China e Italia. Y esto nos coloca tres puestos por encima de la posición en el ranking de imagen. Recomendaría a este país para comprar productos y servicios. Nuestro indicador son las exportaciones, el valor de las exportaciones de la Organización Mundial de Comercio. Ahí estamos en el puesto número 12 como potencia exportadora mundial de bienes y servicios. Hemos excluido de aquí productos energéticos y minerales. Estamos por encima de Canadá o de la India y estamos, a su vez, siete puntos por encima del puesto en el ranking de imagen. Este es un cuadro resumen. Los verdes son los países en los que estamos por encima de nuestra posición en el ranking de imagen. Los amarillos son esos en los que estamos más o menos a la par. Y los rojos son aquellos en los que, claramente, nuestra imagen es mejor que nuestra realidad. Vuelvo a insistir, medida esta realidad, porque para ninguno de ellos hay una fuente objetiva, medidas a través de encuestas o de estudios de opinión, como los que recoge el Index of Economic Freedom o Transparencia Internacional. Para finalizar, quiero recalcar que esto que presentamos aquí hoy es solo el inicio de un proceso que se abre a partir de ahora. Vamos a hacer una actualización anual de estos datos. Puede haber nuevas fuentes que se incorporen, puesto que continuamente aparecen nuevas estadísticas internacionales, nuevos índices, nuevos rankings. Estaremos analizándolos y viendo cuáles nos sirven para medir aún mejor la diferencia entre imagen y realidad. Y, por otra parte, también se abre un proceso de difusión de estos resultados a las instituciones públicas interesadas en la promoción de la marca España, de la imagen de España y a las privadas, a la sociedad en conjunto que está en este proceso. Para concluir, España tiene en conjunto una imagen que es peor que su realidad y, por tanto, tiene mucho margen para mejorar esa imagen, dando a conocer mejor su realidad. Este es un esfuerzo en el que no solo hay que convencer fuera, sino que, como antes hemos visto, la primera tarea es convencer dentro, porque esos diez puntos de distancia, casi once puntos de distancia, que ha señalado Fernando Prado entre la imagen externa y la interna de los españoles, son uno de los principales agujeros, son uno de los principales problemas que tenemos para mejorar nuestra imagen fuera. Muchas gracias. Como ven ustedes, esta es una estrategia de investigación nueva. Hasta el momento, lo que se ha venido midiendo en todas partes ha sido siempre la reputación, la imagen, la percepción. Pero no se ha hecho el esfuerzo de contrastar la representación con la realidad, que es lo que intentamos hacer con esta estrategia investigadora, que es lo que es extremadamente útil porque permite definir prioridades a la hora de hacer políticas de imagen. Es evidente que allí donde la imagen es mejor que la realidad, habrá que hacer una política de imagen de blindarse o quizás dejarlo estar y a ver si pasamos. Pero allí donde la representación es mucho peor que la realidad, es donde realmente hay que hacer una política de imagen agresiva, por así decirlo, y seguro con resultados buenos, porque estamos diciendo la verdad y, por lo tanto, no podemos perder. En ese sentido, yo creo que puede ser muy útil para las estrategias de lo que es la Oficina del Alto Comisionado para la Marca de España. A quien le doy la palabra en este momento, a Rafael Conde de Saro, embajador y director de la Oficina del Alto Comisionado. Muchísimas gracias. Quisiera agradecer a Luis de Carlos y a un día por acogernos y al Real Instituto del Cano y a los demás ponentes por, primero, las muy buenas noticias, lo debo decir, que en general se trascienden de los informes. Parece claro que, por un acúmulo de razones, y evidentemente no puedo pretender que sea por la gestión de Marca España, sería inmodesto, pero creo que no ha perjudicado, sino todo lo contrario, hemos conseguido hacer los resultados que vendrían de una gestión de imagen. Y, en este sentido, yo interpreto o veo que los nuevos estudios y los resultados de los estudios de este año, lo que sí sirven claramente es para marcar los deberes de lo que tenemos que hacer. Es decir, es una forma absolutamente imprescindible para poder definir la hoja de ruta que debemos seguir si pretendemos conseguir los objetivos de Marca España. ¿Por qué de Marca España? Es evidente. Lo han comentado tanto Emilio como otros ponentes. Si necesitas la gestión de la imagen del país. Primero, porque es rentable. Está demostrado, y creo que el Reputation Institute ha sido dejado claro, que a mejor imagen, más turismo, más inversión, más exportación. Por lo tanto, se sostiene la premisa básica del por qué. ¿El segundo para qué? Pues, evidentemente, porque, como ha señalado en mi islamo, una ley de comunicación evidente es que, si no gestionas tú tu reputación, lo hará otro y no necesariamente te va a gustar como lo hace. Es un mundo competitivo, en el fondo. Por lo tanto, la primera premisa del para qué es igualmente clara. La segunda, diría yo, es lo que se asciende claramente de los informes, de los distintos informes, que es el gap entre realidad y percepción. Eso requiere gestión para colmar. Pero diría que, incluso yendo más allá del propio gap en sí, conceptualmente, a veces hay un vacío, hay un desconocimiento total. Y eso es muy evidente. Y, por lo tanto, es nuevamente la justificación del para qué de una cosa como la marca España. Hablando de la marca España, a mí me gustaría, quizá, distinguir lo que se podrían llamar tres avatares de la marca España. La primera, el proyecto de marca España como política de Estado a medio y largo plazo, que ha sido bien descrita por Emilia en su intervención. Segundo, el objetivo de marca España de 2020 es el resultado de ser una política a medio y largo plazo. ¿Y de qué se trata? Pues, el objetivo de la imagen país que deseas, a través de la gestionar, tanto la realidad, mejorarla, como la gestión de la percepción, colmarla, compensarla, enriquecerla, etcétera, etcétera. Y, finalmente, la propia oficina o la institución, porque es tanto intuito persona como institucional del alto comisionado, que es el organismo, o sea, el mecanismo, el instrumento de gestión en sí. De gestión, por una parte, porque tiene dos mandatos, la gestión de reputación y, segundo, la coordinación y planificación de actuaciones, tanto públicas y privadas. Por lo tanto, estos dos elementos es el tercer avatar de la marca España, que a veces conviene tener en cuenta, porque se suele producir a veces una cierta transferencia, no necesariamente, o a veces algo injusta para una u otra parte. La actuación de marca España tiene tres pilares y es la razón por la cual quisiera destacar la importancia de los estudios presentados hoy del trabajo realizado. Para poder hacer gestión, necesitas hacer un análisis y seguimiento tanto de la imagen, de la realidad, como de la imagen. Eso es en lo que consisten estos estudios. Y, básicamente, nuestro más profundo agradecimiento, porque se realizan y porque nos sirven claramente para marcar las pautas, nos ponen los deberes, por así decirlo, de dónde tenemos que incidir más. Segundo, es coordinar y planificar, pero, evidentemente, las actuaciones que coordinas y planificas tienen que tener un objetivo o un fin. Todos se basan, vuelven a su origen, a la fuente principal de gestión, que es el conocimiento y seguimiento y análisis de la realidad. Finalmente, de eso tienen que salir los proyectos. Y, en ese sentido, es donde entra en juego la vocación, el compromiso y la naturaleza inclusiva del concepto del proyecto Marca España. Lo ha señalado antes Emilio, Marca España lo tenemos que hacer entre todos. Evidentemente, puedes tener un organismo que intenta encauzar, planificar, coordinar, sugerir, pero esa naturaleza inclusiva es fundamental para asegurar el éxito y, segundo, para poder desarrollar las mejores acciones. Y en eso se refleja en la estructura, en la estructura de funcionamiento de Marca España. Y yo quisiera hacer especial mención a los siete grupos de trabajos constituidos que cubren el amplio espectro de todos aquellos elementos que queremos gestionar o mejorar en el contexto de la imagen del Consejo de Marca España y, finalmente, de un plan anual que es adoptado o aprobado por el Consejo de Política Exterior. En definitiva, hay dos líneas troncales o conclusiones en las cuales se puede ver de estos estudios y otros anteriores y que también son pautas más que de deberes, yo diría, de compromiso y obligación. Que serían, nos vemos, seguimos viendo peor dentro que fuera y eso es un tema que requiere mucha reflexión y muchas medidas. Y el segundo, que especialmente agradezco el nuevo instrumento que ha sacado el cano adelante, nos pueden ver mejor. Y yo creo que es una clave porque, así como cuando la realidad es peor que la imagen, tienes que modificar la realidad, cuando la realidad es mejor que la percepción, lo que tienes que hacer es divulgar esa realidad y es mucho más sencillo y menos costoso para hacer. Vuelvo a decir, lo quisiera agradecer nuevamente y agradecer nuevamente por los buenos resultados, porque, al menos en lo que marca España concierne, y hablo del avatar de organismo de gestión, nuestro índice de felicidad ha sido claramente mejorado a partir de estos resultados expuestos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Rafael, no tengo necesidad de reiterarte, lo sabes tú y lo sabe también el alto comisionado. Nuestra voluntad de cooperar en el proyecto Marca España por completo es un proyecto no ya de Estado, es un proyecto de país, es un proyecto de todos. Y, en ese sentido, nosotros nos sumamos a él desde el principio y, de hecho, comenzamos en el año 2002 a trabajar en esto y queremos seguir haciéndolo. Bien, tenemos, sin abusar de la generosidad de Uriah y Menéndez, tenemos todavía algunos minutos para poder recoger alguna pregunta o algún comentario y luego Uriah nos invita a una copa de vino. De modo que esperemos unos minutos todavía para poder disfrutar de la copa de vino, pero, insisto, podemos recoger algunas preguntas o algún comentario. ¿Quién quería? Ahí al fondo hay una palabra. Sí. Si te levantas, si labras alto, podemos oírte. Gracias. Si te presentas también. Es Macarena Rivera de Antena 3 Televisión. Sí. Quería saber si todas las noticias que se han generado sobre el intento del proceso independentista catalán ha influido en la marca España positivo o negativamente. ¿Quién quiere recoger la respuesta? Fernando, yo creo que eres tú el más adecuado. Esto es meterme en camisas de once varas. Vamos a ver. El análisis que nosotros realizamos con nuestro Country Reptract que es la base del estudio que utilizamos es un estudio global que hacemos en muchos países. Entonces, las variables que estamos cubriendo son variables que nos permiten trabajar para distintos países. Con lo cual, no hemos hecho un enfoque ad hoc para entrar en temas concretos que lo podríamos hacer. Eso sería interesante para un futuro meter este tipo de variables. Pero sí hemos incluido una serie de variables en cuanto al entorno institucional político en que hemos visto que entre el año pasado y este año ha habido una mejora. O sea, eso es una realidad. Entonces, bueno, una realidad es una realidad que esa percepción ha mejorado. Entonces, ¿cómo puede influir este tema? Pues bien, seguro que no. Pero hay temas que nos están compensando en cuanto a lo que es esta situación que parece de mejoría de un abismo en el que estábamos con el país a punto de ser rescatado y que de pronto parece que las cosas empiezan a funcionar. Entonces, yo lo que puedo dar son datos de este tipo. No me gustaría entrar a hacer una valoración basada en mis juicios personales sino intentar hacerlo en base a la objetividad de lo que hemos investigado. En concreto, ya digo, inestabilidad genera desconfianza. Eso está claro. Y eso habría que ver cómo puede evolucionar. Pero en el último año el dato de evolución institucional ha sido positivo. Quiere decir que no se ha percibido de tal manera ese problema. Esperemos que sea más de consumo interno dentro de lo que es el país donde sí, por ejemplo, en el entorno institucional político hemos visto que las percepciones internas de los españoles siguen cayendo y seguimos con unas percepciones muy, muy, muy por debajo de las percepciones internacionales. Porque si decíamos que había una diferencia, un gap reputacional entre cómo nos ven y cómo nos vemos ese gap es mucho mayor en los atributos específicos que hacen referencia al entorno institucional político. Si me permites una respuesta científicamente correcta se diría puede que sí pero no lo sabemos. Esta es la realidad. No sabemos, no lo tenemos medido, no lo tenemos identificado. En todo caso, como lector ha sido de la prensa internacional lo que sí que puedo decir es que el tema catalán solo ha adquirido relevancia a raíz del referéndum escocés. Por lo tanto, muy recientemente, con anterioridad, las referencias eran escasas. Y desde luego, eso no está recogido en estos datos porque estos datos son todos ellos anteriores. Otro, una otra intervención. Sí, adelante. Marcelo. Marcelo Muñoz, presidente de Catedral China. Me parece un estudio interesantísimo en relación con la marca España que nos preocupa a todos los que estamos en el exterior y en la visión de la globalización. En esa perspectiva, los países emergentes nos interesan mucho y cada día más. Mi pregunta es si no se podría hacer un estudio similar centrado en la marca España en los países emergentes. Bueno, eso está, vamos, Fernando te puede contestar porque sí, lo tenemos. Uno de los temas centrales que se deduce de todo esto es que hay que segmentar. Estamos hablando de términos generales. Luego tienes que hablar de mercados y de áreas culturales distintas. No es, por ejemplo, en absoluto, y esto lo sabemos hace mucho tiempo, la imagen de España en Europa o en América Latina. Son dos imágenes muy distintas y por lo tanto hay que empezar a segmentar. Eso lo que pasa es que es una segunda que se puede hacer porque los datos están ahí, pero no se ha presentado aquí hoy aunque sí se ha hecho. Fernando. ¿Puedo añadir algo? Vamos a ver, el informe que estamos entregando en el día de hoy incluye esos datos. El estudio que hoy presentamos nos hemos hecho el foco en los países más industrializados en el G8 que es el, digamos, el ranking global que solemos publicar, pero hemos analizado a España y a su set de competencia a los otros países del G8 y a otros países relevantes en 19 países. Entre ellos, pues por supuesto está China, por supuesto están todos los países latinoamericanos, todos, o sea, todos los, creo que no medimos en Belice, pero vamos, prácticamente todos los países latinoamericanos hemos analizado, los hemos analizado y hemos analizado España en aquellos más relevantes, o sea, hemos analizado España en Argentina, en Chile, en Brasil, en Perú, en México, estoy olvidando de alguno y en Colombia, esto, con lo cual sí tenemos datos y luego ya digo hemos medido en la China, en India, o sea, tenemos información como para, digamos, desgranar un poco estos datos, por dar alguna información, por ejemplo, en el entorno de América Latina la percepción de España es menos buena, es peor que la que tiene en el entorno del G8, que era hasta hace muy poco bastante preocupante. Lo curioso del estudio de este año es que si ha subido España en el indicador de reputación en el entorno de los países más industrializados, ha subido más en América Latina. ¿Por qué? Pues yo, por hacer una interpretación de este dato, diría que tenemos una cercanía cultural y económica importante en estos países, nuestras empresas se están desarrollando allá y hay un mayor grado de atención en cuanto a la comunicación sobre España que sobre otros países de nuestro entorno, con lo cual, pues es más rápido, digamos, ese impacto de la buena o de la mala noticia y entonces, pues hemos, igual que vimos que caía más la reputación en la época de la crisis en los entornos de América Latina, pues vemos que ahora que parece que la cosa mejora, también mejora un poco más que lo que está mejorando en Europa. En otros países, en el entorno de Asia, estamos peor, también, que lo estamos en Europa en cuanto a percepción, pero como yo creo que lo expresaba muy bien Emilio Lamo al principio, es un tema de mayor o menor conocimiento, ¿no? Y ahí nos encontramos con un grado de conocimiento más bajo de nuestra realidad. No sé si... ¿Alguna otra observación, comentario? Pues le devolvemos la palabra a Luis de Carlos reiterando nuestro sincero... Nada más que añadir por mi parte felicitar a todos los ponentes, al Instituto Elcano, al Alto Comisionado de la Marca España por el trabajo que están haciendo, por estos magníficos estudios que nos han presentado hoy y que, sin duda, tienen que contribuir a mejorar la imagen de España, Creo que la conclusión, por lo menos, que yo he sacado es que la realidad española es mejor que su imagen y que la imagen de España es mejor en el exterior que en el interior. Por tanto, son dos conclusiones que deben llevar a mejorar esa percepción que tenemos de nuestra realidad tanto dentro como fuera. Y nada más, muchas gracias a todos por su asistencia y los que lo deseen pues podemos tomar un aperitivo a continuación. Gracias a todos. Gracias. Gracias.